El magnae dorado, Jung-Kook, fue elegido por los miembros de BTS como el miembro más agresivo. Antes de Jung-Kook BTS, Jimin fue llamado el miembro más agresivo. Sin embargo, ahora Jung-Kook BTS obtuvo el título por una razón. Así lo reveló en un vídeo subido al canal de YouTube de Disney Radio, el 17 de agosto de 2019. En el vídeo, se ve a los siete miembros de BTS respondiendo varias preguntas en una sesión de entrevista con Radio Disney, California. Cuando se les preguntó quién llegó más tarde, los miembros de BTS eligieron a Jimin y Jung-Kook como las personas más agresivas. Después de pensarlo, los miembros de BTS finalmente eligieron a Jung-Kook como el miembro que llegaba más tarde. RM dijo que al principio Jimin era la persona más cerca, pero últimamente la costumbre de llegar tarde se ha trasladado a Jung-Kook. Solía ser Jimin, pero ya sabes, recientemente cambió, explicó RM. ¿Por qué llegas tan tarde? RM le preguntó a Jung-Kook. Jung-Kook también respondió que lo que lo hacía llegar tarde a menudo era cuando se duchaba. Porque tomar una ducha tomó demasiado tiempo, así que te hizo llegar tarde, dijo Jung-Kook. Curiosamente, RM luego reveló el hecho sorprendente de que Jung-Kook pasó casi una hora simplemente duchándose. Se tomó 50 minutos para ducharse, fue increíble, dijo RM. Como para justificarse, los otros miembros que escucharon las palabras de RM inmediatamente reaccionaron con sorpresa ante el hábito del magnae de BTS. La actitud profesional de Jung-Kook BTS a menudo recibe elogios de los fanáticos. No solo los fanáticos Jung-Kook BTS también es elogiado a menudo por el personal que trabaja con él. Anteriormente, un miembro del personal que solía trabajar con las mejores estrellas compartió su evaluación de Jung-Kook de BTS. El personal afirmó tener una profunda impresión de Jung-Kook BTS. Lanzando desde Orgpop.com, en una vieja entrevista, la directora de escena Anne Young, compartió sus pensamientos sobre el grupo de chicos BTS. Se sabe que Anne Young trabajó con BTS durante la gira de conciertos titulada Speak Yourself en Europa en 2018 a 2019. El 21 de julio de 2019, Anne Young se convirtió en invitada en el programa Idol Radio en el segmento Makers. En esa ocasión, expresó su orgullo por poder trabajar con el grupo de chicos BTS. Trabajé con BTS en su gira mundial a principios de este año, dijo Anne Young Young. Fui a Estados Unidos y Europa durante dos meses, desde fines de abril hasta principios de junio, incluso puse un pie en el estadio de Wembley. Y, continuó. Incluso expresó su orgullo por los logros de BTS por ser el primer grupo de K-pop en vender entradas para conciertos en el estadio de Wembley. Anne Young Young luego eligió a Jung-Kook como miembro de BTS, lo que dejó una profunda impresión en ella. Se sabe que Anne Young Young trabajó con BTS durante la gira de conciertos titulada Speak Yourself en Europa en 2018 a 2019. El 21 de julio de 2019, Anne Young Young se convirtió en invitada en el programa Idol Radio en el segmento Makers. En esa ocasión, expresó su orgullo por poder trabajar con el grupo de chicos BTS. «Trabajé con BTS en su gira mundial a principios de este año», dijo Anne Young Young. «Fui a Estados Unidos y Europa durante dos meses, desde fines de abril hasta principios de junio, incluso puse un pie en el estadio de Wembley», continuó. Incluso expresó su orgullo por los logros de BTS por ser el primer grupo de K-pop en vender entradas para conciertos en el estadio de Wembley. Anne Young Young luego eligió a Jung, Skook como miembro de BTS, lo que dejó una profunda impresión en ella. Para información, el director de escena Anne Young Young ha trabajado con las mejores estrellas como Big Band, 2N1, Sinoa, IU, BOL4 y muchas más. Este artículo se emitió en Grid, id con el título Jung, Skook BTS elegido como el miembro más desagradable. RM descubre los hechos impactantes detrás de los hábitos del difunto magnae y suria.co.id titulado Jung, Skook BTS Experience Meeting Ghosts Makes Fans en B, Army, él sabe lo que es claro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!